No se murió, no se murió la mancha ni nada No, 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 ahí está Ahí está trabajando No tiene protesta por eso, por eso No hay para el barrio No hay Mira, mira, que está ahí más para el trofe Mira, mira Mira Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.